Pero sacó el hacha, Agustina Kampfer. Sí, en sus redes sociales. Sacó un comunicado también bastante fuerte y bastante concreto. Y bastante coherente. Muy coherente. Me sorprende el por qué, ¿no? Porque en general Agustina Kampfer no opina de nada, no se mete con nadie. No, pero con el tema del feminismo siempre ya estuvo muy involucrada, ¿no? Sí, pero cosas así más efímeras, no puntuales. Y ahora, a uno de los que estaba también con el tema de este hombre, Pedro Brieger, que ya estuvo en el Senado. Fue una de las acosadas. Sí, sí, sí. Y aparte que es verdad, si vos realmente te interesa el movimiento feminista, que ésta siempre lo terminen arruinando, manchando, se escuden siempre en la violencia de género cuando se mandaba una trastada y la gente les pega, no por mujer, por la trastada en sí, la entiendo a Kampfer desde ese lugar. Bueno, ese es el punto de Kampfer. Exacto. Dice, ¿es válido que el feminismo sea la respuesta para absolutamente todo? Total. Y no. Es una gran pregunta. Acá no se tapó nada, ni se desvió la atención hacia ningún lado, que es lo que dice Tamara en uno de sus descargos. Se corrimos el foco para no hablar de Fabiola. No hubieran estado mal unas disculpas a la mujer que sufrió. Es verdad. Es verdad. Así arrancó, pero bueno, vamos a ver primero lo que dijo Tamara esta mañana en la radio, con pocas repreguntas, bueno, dijo un poco lo que quiera, está entre amigos, es lógico. Amigues, dijo lo siguiente. No digas, amigues. Chiques. Preguntar de qué otra cosa para decir, antes de que llegue Tamara voy a hacer una confesión. En esta semana oscilé entre las ganas de protegerla y las ganas de asesinarla. Hay momentos en que sentí muchas ganas de protegerla y cuando eso me pasaba, luego había una parte mía que me decía, no, pero la tenés que asesinar porque es una irresponsable. No, no, pero la tenés que proteger porque está siendo muy agredida. Pero la tenés que... Las dos cosas son verdad. Y todavía no sé bien qué siento más. Lo voy a descubrir cuando la vea, ahora después de una semana de escándalo, y veré qué siento. Pero lo voy a hablar con ella seriamente, porque hay una parte mía que quiere asesinar... Hay una parte mía que quiere decirle a Glinski, su pareja, quedate ahí, protegerla porque es divertida y en el fondo es buena. Y otra parte que me gana decirle, huí de ahí antes de que sea tarde. Y llévate mi libro. Y llévate mi libro para leerlo. Claro, tienen dos libros ellos. Tenías, en un ratito va a estar Tamara acá, tenías algo para decir ya. Claro, porque para el frío no hay nada. Tampoco lo quiero acusar. Hay una causa que van a investigar y que... No me puedo meter a decir, es culpable o no, es responsable o no. Por eso usé una palabra que... Lo que quiero decir es que no me acusen a mí, porque toda esta semana sentí también que me ponían como... Acusando a él y a mí. Mezclando todo como en una misma causa cuando... Yo no soy villana en esta historia. El villano es él, dije, porque es el que está siendo acusado de golpeador. Pero no lo decía por la bronca mía, por la filtración del video. Eso, digo, yo es algo que tengo claro que siempre que te filmes o te filmen o te dejes filmar o filmes al otro o mandes un video, se puede filtrar. No es una bronca por eso. Lo decía, digamos, porque en esta historia hay alguien que está siendo acusado de algo muy grave y otra persona que lo acusa. Y ese debería ser el foco y listo. Que no me metan a mí como la mala... Cuando Millet te dijo prostituta, porque es lo que dijo Millet, ¿qué sentiste? Te pregunto, ¿me dijo Millet prostituta o yo estoy entendiendo mal? No, no, es que era increíble. A esa altura ya estaba medio como... No sé, no me sorprende tanto o no me sorprende de él. Lo que siempre me pregunto en estos casos es, ¿hay que dejarlo pasar? O sea, ¿el presidente actual me dice prostituta y que soy parte de una asociación ilícita y lo dejo pasar? ¿O qué se hace? ¿O se le hace una demanda, que se retracte, que... Supongo que lo voy a dejar pasar, pero me... Es como grave y lo que me llama la atención es que no repararon mucho en eso tampoco. No había nadie muy escandalizado porque... Es que hoy sos vos, mañana el leo que pasó dos... Pero que un presidente le diera prostituta a... A una ciudadana. A alguien, claro, a una persona común. Digo, cuando pasó lo de Lali, que él le decía, ¿qué le decía? Corrupta. Lali depósito. ¿Cuál era la acusación? Sí, sí, corrupta. Se armó también ese debate de, bueno, está bien que le diga a una persona común... Bueno, en su momento la Nata había hablado de que le iba a presentar una demanda, por decirle, ensobrado, que siempre es la idea de que alguien compra otro. O sea, a mí siempre me da paja hacer demandas. Haciendo aburrimiento. Digo, tengo que hablar con un abogado y después viene un abogado y te llama y tienes que firmar algo y yo estoy en otra cosa. Entonces me pasa eso. Otra gente tiene una dinámica, una rutina de decir algo y te meto un juicio. Es que debería todo el mundo hacer algo, en realidad, pero yo soy más también de tu escuela. Digo, bueno, ¿qué paja? Vi panelistas de televisión también gritándome hija de puta y cosas así. Decís, la dejo pasar o tenés que ir a una guerra. Pero me parece grave que siendo el presidente... ¿Había panelistas que decían hija de puta? Sí. Es una hija de puta, sí. Siendo el presidente es más grave igual que una panelista. Pero decís, ¿y qué debería hacer con eso? Porque también es un tipo que es así. Lo que pasa es que él al decirme prostituta o que tengo una asociación o lo que sea, hace que todos sus libertarios o la gente que lo banca me ataquen. Como también decía en los medios, cuando en los medios dicen algo, hacen que la gente que mira se arme una idea y vaya y te putee en las redes. El que va y te putee en las redes está repitiendo algo que vio. Bueno, esta es la primera parte de lo que decía con Ted Neumbaum. Me parece que en algunas cosas tiene razón, en otras le falta contexto. La gente no está enojada ni con Alberto, ni con Tamara, ni con Fabiola por lo que hicieran en su momento, sino por lo que no hicieron durante la pandemia y cómo se cagaban de risa de todos. Por la fiesta, por el vacunatorio VIP, en ese caso con Alberto y con Fabiola, por la impudicia de la fiesta de Olivos y las explicaciones posteriores que son peor que la fiesta casi. Porque es una burla para toda la gente que se murió. Y Tamara, insisto, también fue a la Quinta de Olivos y nunca supimos para qué, dijo, por un motivo personal. Bueno, evidentemente a todos los que están enojados con Tamara no les alcanza el motivo personal y listo. Me lavé las manos. Hay que entrar un poco en razones también. Bien, sí estoy de acuerdo que este presidente, ni el anterior, ni la anterior, tienen por qué andar señalando con el dedo a ningún ciudadano, porque hay una disparidad de poder enorme. En eso sí estoy de acuerdo. Tampoco escuché que mi ley le diga prostituta. Yo tampoco lo escuché. Nadie. Es el tema que hubo un tuit genérico que se refirió a, como la historia en general, bueno, Tamara se sintió aludida, entiendo que por ese tuit, porque hablaba del poder y de las prostitutas. Que es lo mismo que hablaste ayer vos en Blender, ¿eh? Sí, sí, sí. De las amantes de los... De los amantes de los próceres. De Pepa no sé quién, Isa Martín, te escuché. Pero no ocurra. Amor. Yo también le hecha la culpa a los medios. Digo, ella dice que nosotros... Y si quiere iniciar acciones legales, lo puede hacer. No, pero dice que somos formadores de opinión y que en base a lo que nosotros estamos diciendo... Todos los medios, todos los panelistas. La gente, por culpa de nosotros y lo que decimos, le están odiando, cancelando... Ah, bueno, pero la gente no es tonta que sale corriendo detrás de los... A ver, acá no es que... En las redes sociales la gente opina de todo. El que tuvo esta primicia fue Feynman. Él no contó el video, él mostró el video. Y cuando vos ves la imagen, te genera indignación. Por más que yo la aplaude y diga, qué lindo videíto. Pero es lógico. La gente no está hablando de lo que nosotros contamos. Es del video que está viendo. Hay cosas que ella no explica. Ella está en un lugar que es el centro del poder ejecutivo de la República Argentina. Con el primer mandatario. Teniendo una conversación que es confusa. Privada. En un momento donde no podíamos tener ningún tipo de contacto porque por ahí... ¿Me entendés? O sea que todo es una bosta. Tomando cerveza, medio en pedo. Medio en pedo. Escribiendo soy la mujer de tu vida, te amo. Era más fácil salir de decir qué cagada me mandé. La verdad, mucho. Claro. Es que si ella se sentaba y decía, me equivoqué. Sí, mucho más sencilla. Me comió la impunidad. Agustina Kánfer va por ese camino. Dice el título de todas las notas. Agustina Kánfer contra Tamara Petinato. Hice un descargo en sus redes o un posteo, si quieren, que dice lo siguiente. Es válido que el feminismo sea la respuesta a absolutamente todo o acaso su sobreutilización empeora las posibilidades de alcanzar algo de justicia de aquellas que no tienen donde ampliar su voz. Anoche vi el descargo de Tamara Petinato y su repetida frase corrieron el foco de lo importante que es una denuncia por violencia de género. Nadie corrió ese foco porque es de lo que más se habla de la violencia de género contra Y está judicializado, contamos ahora no hay novedades. Y del tema de los seguros que ahora empiezan todas las declaraciones en la justicia que es donde se tiene que declarar. Que secundó resulta que una denuncia por violencia de género se tapa con más violencia contra una mujer, que es lo que dijo o argumentó Tamara. Me causó eso algo de estupor, pues al fin, entre tanto juego de poder y despoder, acá no se tapó nada ni se desvió la atención hacia ningún lado, dice Agustina Kánfer. Hay una denuncia judicial que abrió distintas aristas y una de ellas, claro, es lo que a todas luces parece una infidelidad llevada a cabo en la propia casa de gobierno. Eso es tremendo. Eso es lo que no logra entender cierta gente. ¿En qué cabeza cabe que algo así no sea noticia? Luego, las amenazas, la violencia y la intimidación de ese lado jamás van a encontrarme. Y si es cierto que a una mujer se le cuestiona una visita a espacios de poder, y ella lo sabe perfecto, Agustina, como tanto jamás se le cuestionará a un hombre. Eso es cierto. Eso es verdad también. Estamos todos de acuerdo. Y es una reverenda mierda. Pero en ese caso, en el que resulta que la sociedad no compró vidrio molido, alegar la carta de mendilgan esto solo por ser mujer, es ventajero. Claro. Porque repito, el feminismo como respuesta a lo que venga desmerece el movimiento, le pisa la cabeza a los más sufrientes. Y por último, pero no menos importante, no hubieran estado nada mal unas disculpas a la mujer que sufrió por el querer declarado a su esposo entre cartas de amor y sorbos de cerveza. Y no es que sean las terceras las que deban fidelidad a las esposas de los hombres en cuestión. Pero cuando una se encariña con el marido de otra y todo sale a la luz, al menos podría pedir perdón y comerse el garrón que venga. No es menor lo que ponen entre paris, que además está puérpera. Sí, además. Y algo más quería aclarar. Ella dice en un determinado momento un chisme rosa. No es un chisme rosa. No, para nada. Esto es gravísimo. Es tremendo. Es el presidente. No hay menos que un chisme rosa. Es el uso de un recurso público a la una y medio día. Pero no le sirve para nada de minimizarlo. Que no es de todo. Tamara siguió hablando luego en su programa de radio. Vamos a ver qué más dijo. No voy a hablar en serio del tema otra vez y hacer todo el descargo porque ya lo hice. Lo aclaré en las redes, lo aclaré ayer. Lo levantaron hoy en todos lados. Así que si quieren el descargo serio está. Porque hay una parte seria, por supuesto, de este tema. Pero acá con mis amiguis. No, no. Quiero saber la parte humana. Como que ya relajemos porque no puedo más hacer descargos. Entonces, ahora vayamos a hablar de la amistad. Cuéntenme. No, desde la amistad la primera pregunta es esa. ¿Cómo estás? ¿Ahora cómo estás? Mejor. Bien. A una semana y un día mejor. Buen punto. Listo. Dicho eso, ¿cómo fue la primera noche? Horrible. Horrible. No, horrible. Pero creo que a cualquiera que le filtren algo que no esperabas. Olvidaste. Que me acuerdo que pasaba en menor medida cuando se empezó a usar celular y fotos en el colegio. Que se mandaban fotos de tal y qué sé yo. Y de pronto la persona se veía expuesta como, mandaron una foto mía que yo pensé que solo era para una persona. Es una sensación horrible. Es como una sensación de quedar desnuda. Que te filtre en algo que vos no... Claro. Video que yo ni siquiera había visto. O sea que no es que lo tenían... No estaba en tu registro ni de memoria. O sea, claro, a eso te referís. Como que no lo tenías... No, porque fue hace... Claro. Enero de 2022, fue hace un montón. No lo recordaba. Entonces tampoco cuando empiezan a ver un video no sabía de qué estábamos hablando. Ni qué decía el audio. Ni qué estaba pasando. Entonces es como una sensación de quedar desnuda. Sin elegirlo. Porque yo me desnudo mucho por voluntad propia. No. Todo lo que es fama en casa se conoce. Se conoce. Y se conoce que también un día sos la más famosa y el otro día nadie sabe quién sos. Así que no lo tomé tanto por el lado ese. Sí, la más expuesta, sí. Pero también de sí, sí, mañana va a venir la exposición de otro. Por supuesto. Acá todo pasa. Cualquier ser humano normal en esas condiciones... ¿Qué hace? ¿Humano normal que no soy yo? Sí, sí, no, no, no. Digo, cualquier persona que se encuentra en esa situación. Lo primero que buscas es en tu cabeza. Porque uno dice, bueno, lo primero que hago es a ir a responder. Porque no, no, pará, pará, pará. Yo pará, pará. Y después decís, y no, capaz que no. Porque ya hace un nivel que decís, ¿a qué respondo? ¿A quién? Si se dice cualquier cosa. No, no, no. Lo primero es meterte en la cama y te aparte la cabeza hasta acá. Para ver si te podés sentir un poco más vestida. Un trago, ¿no? También para... Un traguito. Un traguito. Mucho vino. Salió mucho vino. Pobre mi novio que está acá acompañándome. Qué grande, José. Pobrecito que lo que más recibe son mensajes. Así. Aparte, José, bueno, ahora si querés después charlamos un poquito. José Diputado, y yo me imagino que entrar a la Cámara Diputado debe ser como entrar un puterío en el buen sentido, es como entrar a secundaria. Estás mirándolo. Lo mirándolo. No, me dijo algo lindo que es, ahora todos saben quién soy. Hola, mi amor. Crecí mucho en seguidores de Instagram. Casi 40% más. Se viene de 10.000 a 14.000 en una semana. Mucho cornichelli. Bueno, cornichelli salí bueno. Mucho cornichelli, ¿no? Sí. Mucho intercambio de fluidos en los comentarios. No, mucho, mucho, mucho. Ahí nomás era. Sí, no, no, me subieron los seguidores y mucho cornichelli. Mucho el venado. Volvió la canción del venado. Que no me digan en la esquina era. Que no me digan en la esquina. Qué va. Bueno, pero podés hacer campaña con eso. Todo esto se puede. Todo sirve. Todo sirve. Comentarios generalizados en la Cámara de Diputados. Sí, ¿cuál es? Si hablan de vos, está bien. No importa si es bueno o malo el comentario, sirve. Como dicen, no hay mala publicidad. Exacto, no hay mala publicidad. Está bien. No sé, igual. Mucho comentario positivo. Mucho comentario positivo. Es que es la mayoría. Lo que pasa es que el negativo te queda más. A los libertarios les costaba un poquito más venir a solidarizarse, pero hubo solidaridad transversal de la política. Se unieron en la... ¿Yo te conté? Sí. Que la máxima autoridad de la Cámara de Diputados vino a solidarizarse conmigo. Ah, mirá que bien, bueno. Ya tenemos. ¿Quién es Menem? El diputado Cholulo. ¿Qué ha estado hablando? Cenamos el casillero con el diputado Cholulo. Pero Eduardo Menem. Hablen de uno como no se entiende. Menem. Claro, sí, bueno. La máxima autoridad es Menem. Sí, sí, Eduardo Menem. Pero digo... ¿Está contento que subió seguidores? Sí, siniestra. Pero aparte... Es patética. Quiero decirle que política no está bueno que hablen mal de uno. No es que es mejor que hablen. Los políticos quieren visibilidad. Porque pueden hablar mierda también de uno. Claro, porque por ahí te piden para putearte o para ver qué haces. Pero nada quieren más los políticos desconocidos que ser famosos. Claro, claro. Pero está equivocado. Ya todos van a parar atrás de lo de Tinelli. Todos los... Una cantidad increíble. Son chelulo los políticos. Re contra. Todos. Y no es lo mismo que hablen bien que hablen mal. Y después cuando tienen muchas veces un día y se hacen muy famosos y les cae la corrupción en contra, no saben qué hacer para esconderse. Porque algunos bien no los conocemos. Pero por eso no solo es diputado, sino que fue funcionario de Alberto. De su gobierno. Por eso digo, no está bueno. Porque a lo mejor antes. Claro, claro. Hablan de vos como corrupto y entonces no está bueno que hablen. Mirá, hoy Franco Torcha dijo algo interesante. Es mejor cornudo que corrupto igual. Qué sé yo. Yo no sé hacer... Hoy tampoco sabemos si era cornudo. En ese momento estaba con ella. No, dijo él. Él dijo el venado, el venado, no sé qué. Dijo algo interesante Franco Torcha hoy. Porque viste que ella... Sí. Ella en el primer descargo dice, me están usando. Lo que dijo Franco es que le dijeron a él que hay como una pica entre Alberto y un ex novio de Tamara. Y que por eso Alberto la habría grabado y estaría contento de que se filtró este video. Y no me extrañaría. Esto no estaba extrañado. Ahora es muy infantil, boludo. Es muy infantil. Sí, claro. No, yo creo que no sé. No, a mí me parece interesante la... No, pero yo creo que... No, no la veo. Me parece que no sé... Para mí el cuento viene de algo más... No, sí puede ser igual. De una persona más poderosa. Y le hicimos nota a José Glinski a la salida de la radio. A ver qué decir. ¿Cómo viviste nomás todo esto? Por ahí como para... Viste que se dijeron muchas cosas. Por eso. Es duro. Pero bueno, acompañándola a ella. ¿Está muy bien? No, no está muy bien. Gracias, chicos. No, no te voy a preguntar nada de íntimo. Nada de íntimo, José. Tranquilo. Solamente, de verdad te lo digo. En serio. Te consulto esto nada más. Porque sé que... Dijeron que estabas muy molesto porque se hablaron de las fechas. ¿Viste? Que no... A lo que nada de íntimo me dijiste. No, no. Pero esto como salió muy... Todo bien, querido. Gracias. No, si vos no estabas mal ni nada de eso. No, no. Estoy acompañando a una persona que fue agredida. Muchas gracias. Como pareja, como pareja...